... Última sesión completa de este 2013 para el IBEX 35, que mañana abrirá media sesión. Sin embargo, hoy ha sido la última jornada de este año para, por ejemplo, el DAX de Alemania. Ha subido el principal índice europeo, más de un 30% en este ejercicio. A pesar de las alzas generalizadas en todas las bolsas que se van a registrar en este 2013, expertos como los de Bank Inter siguen siendo muy optimistas para la renta variable el año que viene. Apuestan por continuar subidos al mercado, asumiendo riesgos sin cambiar ni un ápice su estrategia pro-riesgos y pro-bolsas. Y es que para Bank Inter, 2014 también va a ser un año para la renta variable. Se suma este optimismo al de otros gestores de bolsas como los de Natixis Global Asset Management. Es el caso de Lee Rosenbaum, que apuesta por una renta variable más atractiva que los bonos el año que viene. En su opinión, se va a basar este positivo comportamiento de las bolsas de nuevo en las políticas de los bancos centrales. Su compañero, James Pierce, director de inversiones de Mirova, también de Natixis, cree que los bancos centrales van a seguir manteniendo en 2014 lo que llama soluciones innovadoras y adaptadas para dinamizar las economías. Y ese buen comportamiento de las economías se va a trasladar a las bolsas y, por tanto, la generalidad de los expertos espera en un 2014 muy positivo para la renta variable.